El verano comenzó para ellos pasado por agua pero ahora disfrutan de unos días espléndidos y llenos de aventura en una de las zonas más bonitas del país. Federico y Mary de Dinamarca están navegando junto a sus cuatro hijos en el yate Real Dan Nebrock. La Casa Real ha advertido que no se trata de una actividad oficial pero ha compartido en su cuenta de Facebook algunas de las imágenes de estas vacaciones privadas en las que los príncipes Christian, Isabella, Vincent y Josefine están navegando en la región de Storstrom y disfrutando del espectacular paisaje de tiza que ofrece el M.O. con barra NS Clint. La familia hizo una parada en el Geocenter Mons Clint, un museo que permite a los niños interactuar con el entorno y descubrir cómo evolucionó allí la vida salvaje. En este centro, que abrió en el 2007 con la reina Margarita como patrono, han aprendido sobre dinosaurios, meteoritos y glaciares de la edad de hielo. Terminada la explicación, los príncipes daneses no dudaron en ponerse manos a la obra y, junto a otras familias que visitaban el centro, bajaron a la costa y se quitaron los zapatos para buscar algunos fósiles y poder poner en práctica todo lo aprendido durante el recorrido. A 137 kilómetros de Copenhague y con el yate real surcando el mar Báltico, los herederos y sus hijos han podido contemplar los acantilados más altos de Dinamarca. Una zona perfecta para hacer excursiones y un sitio de ensueño para los pequeños de la casa ya que está repleto de fósiles de animales microscópicos que vivieron allí hace millones de años.